Chiquito Una cría Una cría Una cría Una cría Una cría Una cría ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mía! Mirá allá el puente colgante Bueno, como que va Sí, la verdad, está jodido el tiempo Mirá allá atrapamos uno Un suburbí Acá hay un moncholo Un moncholo, ¿viste? Un moncholo ¿Eh? Sí ¿Dónde está el país? Sí Un moncholo Un moncholo Un moncholo Un moncholo Mirá Mirá Espectacular Acá, al frente de Santa Fe Acá estamos La salud Ayúden Ya me pesqué Ya está ¿Para qué queremos? Tenemos para el asador uno Por lo menos la carnada A ver Esperar ahora que los otros traigan Que nos olvidamos de comprar Y la comida Acá estamos de vuelta El Club Los Tovas Por Alto Verde Pasando el puente En Santa Fe Lindo día Vamos a ver qué pasa Ojalá que tengamos suerte Día sábado Día sábado ahí Espectacular Acá estamos con David Bueno ¿Y cómo está? A ver si no hay nada por acá Vamos David Unas palometas por lo menos Vamos David Unas palometas por lo menos Para... 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 Para la emoción A ver qué pasa Sacamos unas mojarritas Por el medio mundo ¿Eh? Si, si 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 ¿Qué Es pequeño chiquito, una cría no una amarillita ajá, a ver, enfocarlo, es bastante grandecito bien David, vení Ernesto dale, dale Ernesto recuperate con un buen pique recuperate con uno de estos bien, bueno, arrancó y si, a ver y Piri, dale que te estamos esperando, dos horas después ya nos vamos hasta ahora nada, amarillito nomás sacó David si que paso, ah, pará, que tenés que tocar la pelilla acá boludo ahí está, muy manco está ah 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 la rama te mueve ah ya está re emocionado ah ya está limpiando el río ah 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 llegaron ah 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 qué sensación ah m ah Y la pesca Dos Y la pesca Qué pesca Qué pesca Qué pesca ¿Hermando? Si Si Sino que también se ha visto Una sociedad interesante Ambos jugadores Para Al equipo Ese funcionamiento Que Polón está necesitando Y que prácticamente En el interior no le vimos Y uno sabe La filosofía futbolística De este cuerpo técnico ¿Está allá? Si te acuerdas que había una casa Un ronchito Acá Acá derecho Estamos todos bien Vamos a explorar Otros lugares porque Donde estuvimos no pasó nada Oh, está re bajo el río Acá Acá nomás A ver A ver A ver si tenemos fuerza acá Mira, con calirita Vamos A ver si tenemos fuerza aquí ¿Qué emoción fue acá? ¿Qué emoción fue acá? Al toque, ¿no? Sí ¿Te tenés fe en este lugar acá? Como ves en tu pato ¿Vos David? Puede ser, puede ser Y acá con el mosquarrero Ya tengo ahí Tampoco nos vayamos los actos Vamos, vamos muchachos Tomás David Está picado esto Es la fuerza de dieta Ahí nomás Mariel, anote Para que te amo No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Nosotros, Ernesto se hizo un buen asado, a ver si Mariela saca la última mojarra Y si no, yo capaz que voy a traerle mis suelos y un minuto para que se mandáramos, ¿si? Y tan solo con unas lombrices estuvimos toda la mañana y tarde ¿Vamos? Bueno, chao Mariela, nos vemos Vamo Fracaso Fracaso No es rotundo, ni al piqueno Ni las mojarritas nos quisieron, hijo Pero lo importante no es pescar, es estar pescando Ponle Uy, acá que nos jodan con la música Vamo Con ese tema de las soles, nos levanta el ánimo ¿La última pinta de las soles? Ya si me salto un compirraya A ver Uy, boludo